Seguinos en Twitter Arroba y comedios 1220 Muy buenas tardes, una nueva edición de Ustedes y Nosotros. Yo nuevamente estoy solo, como diría en su famoso monólogo José Sacristán, no estamos solos, ese monólogo luminoso de Solos en la Madrugada. Hoy vamos a abordar, siempre lo presentamos así de programa, hoy vamos a abordar distintos temas vinculados con el quehacer diario, vinculados con esta maladada gira que ha emprendido el Presidente de la República y el Ministro de Economía. Bueno, no sé cuál es más importante de los dos, porque si me tengo que guiar por el protocolo, obviamente por el protocolo queda muy, pero muy claro que el verdadero Ministro, que el verdadero Presidente de la República se llama, después de Cristina Fernández, Sergio Massa. Si no nos explicaría que uno está viajando y estrenando el avión presidencial. Bueno, estas son las cosas de esta Argentina tan estrafalaria. Y vamos a abordar distintos temas. El primero de ellos está vinculado con la situación económica y también tiene que ver con los ribetes de esta gira fantasmagórica que está haciendo Massa con Máximo Kirchner. No sé qué podrá hablar un chico que a duras peras terminó el secundario con líderes mundiales, como es el caso de Xi Jinping. El más allá que no compartamos su ideología, es el presidente de uno de los países más importantes, más poderosos del mundo. Pero vamos a hablar de economía. Ese tema que tanto nos aflige a los argentinos y qué mejor para hablar de esto y también de política con Ricardo López Murphy, actualmente diputado nacional, pero una vez cuando lo presenta como diputado nacional parecería que fuera poco después de haber sido precandidato, mejor dicho, candidato a presidente de la República, con mucho éxito. Tanto fue el éxito que la primera elección en la cual se presentó estuvo arriba de los 15 puntos, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sacó 27 puntos, transformándose en el ganador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la categoría de candidato a presidente de la República. O sea, fue el candidato a presidente que ha votado en la ciudad. Y ahora se presenta como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad que, por cierto, conoce muy bien porque la transita diariamente y no desde oscuros helicópteros o de autos con vidrios polarizados, sino que es muy frecuente encontrarlo en el colectivo 37 con su atallé, yendo a su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Esto cualquiera que toma esa línea de colectivos lo podrá haber vivenciado. Claro ejemplo republicano. Una república que él, como me dijo una vez, la siente en el medio de su pecho. Pero sin más preámbulo, vamos a hablar con Ricardo. Hola, Ricardo, ¿cómo andás? Sí, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Acá justamente estaba recorriendo y saludando ciudadanos en la calle. Bueno, que te conoce muy bien. Y lanzado a ser candidato a jefe de gobierno. Así es. Pese a que hoy hubo una reunión donde estaban otros candidatos a jefe de gobierno, pero evidentemente faltaba tu presencia. Y hay algunas encuestas, por caso vi una que hizo por Twitter el periodista Gabriel Ziblatt, que te ubica en muy buena posición. No sé por qué no estuviste hoy en esa reunión. No, es muy simple. Es muy simple. Yo coincido con la medida porque le ha impulsado la baja de ingresos brutos y también la idea de converger a un nivel nulo para la agricultura, la industria, y dejarlo a la vienta de bienes finales, que el impuesto a los ingresos brutos es un matapime. Yo siempre estuve proponiendo esto de hace muchos años y hoy concretaban eso. Lo que a mí me parecía que el formato en que se iba a presentar era de un acto de campaña. Y yo no estoy apoyando en la campaña al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y me parecía que prestarme a esa escenografía podía dar una indicación confusa. Así que no fui. Y reconozco que estoy de acuerdo con la medida, pero no quiero que estos hechos se utilicen para esto de campaña. Yo le había ofrecido, yo estoy dispuesto a ir a una reunión personal y después salir y explicar mi acuerdo. Pero no a sacar la foto, como fue evidente para los que veíamos el acto, que tenía un propósito electoral legítimo, pero yo no tengo por qué prestarme a eso. Sí, evidentemente muy de acuerdo con la coherencia que has tenido siempre en la vida política. Y hay una encuesta, la que te decía yo recién, la podés consultar vos también, en la cuenta de tuite de Gabriel Ziblatt, donde sobre 17.000 votos aparecés vos con un 40% encabezando esa encuesta. Con lo cual me sorprendió a mí que no estuviera, porque estaban otros candidatos que sabemos... No, bueno, si hubieran ido los otros candidatos presidenciales y se lo hubiera vaciado de faccionalismo al acto, yo estaba de acuerdo en ello. No para convertirlo en un acto faccional, que es legítimo, pero no tengo por qué prestarme. Esa es la diferencia que hay acá en el juez. Que me parece muy republicano tu proceder. Y yendo al tema estrictamente económico, nos duele enormemente que andamos mendigando por el mundo dólares, incluso desconociendo los estatutos, por ejemplo, de los BRIC, y también aceptando que en la cara le diga al presidente de la República, Lula, que mi amigo, mi amigo que está sin dinero, siendo a China con una persona como... Sí, el mendicante. El mendicante. No, pero eso fue, Jorge, un papelón de dimensiones que yo no recuerdo en nuestra historia nacional. Primero, fueron desinformados y se encontraron en China con esta novedad, pero eso es una falla de nuestro servicio exterior, de nuestro embajador en China, del funcionamiento de nuestros cuerpos, que es increíble que nos sometamos a esos episodios que hablan de un amateurismo inaceptable para el desempeño de altos cargos. Y el segundo episodio, que es inaceptable, es esto de ir con una delegación de 37 personas. Pero como un país que está en una situación muy grave de indigencia y de pobreza y de limitaciones, se van en una fiesta turística. ¿Y qué tenían que hacer ahí Cecilia Moró, Máximo Kirchner, la diputada Pinaca? Yo digo, ¿es razonable que el país les pague estos viajes turísticos a toda esa gente? ¿Es razonable hacer esos gastos desmedidos? Vos fíjate que vos vas a pedir ayuda y vas con una delegación de 37, como si fuera un pata oriental. Desde ya causás una pésima impresión. Y con un avión presidencial que cuesta una fortuna. Bueno, otro disparate. Fíjate vos, en esta crisis, con estas privaciones, comprar un avión es una cosa, pero es que yo hay momentos en que no puedo entender qué es lo que están tratando de hacer. Ese es mi problema. No, no, me parece que no tienen un radar sobre lo que está pasando en la sociedad y sobre los problemas que estamos enfrentando. Por eso el viaje turístico, que debo reconocer, lo deben de haber disfrutado enormemente, una oportunidad de conocer China. Es caro ese viaje. Y seguramente hacerlo a costa del Estado es, digamos, un divertimento. Por eso es un escándalo para nuestra sociedad. 14.000 dólares por hora cuesta de combustible solamente el avión este. Con lo cual empieza a sacar números, multiplicarlo por 29 horas, multiplicarlo más todas las festicholas que deben hecho. La vida y vuelta, ¿no? La vida y vuelta, las festicholas ahí adentro, como han comido seguramente y bebido. Es una estudiantina, es un viaje de egresados el que están haciendo. O mejor dicho, un viaje de fin de curso. A otro precio, ¿no? Claro, obviamente. A un costo extravagante. Y con la nuestra. A mí me falta, me pierdo la perspectiva. Yo hace muchos años, un ministro de Hacienda, yo recuerdo que iba solo a las reuniones con un portafolio. Ni quiero mencionar el nombre, simplemente si alguna vez me desafían lo voy a hacer. Y recorría las capitales de Europa, también estaba en una situación crítica, él y su portafolio. ¿Y por qué hacía eso? Bueno, porque decía, no puedo ir a pedir este trato especial rodeado de una comitiva. No se puede. Es inverosímil para el resto que tiene dificultades. Estamos de acuerdo con la baja de impuestos, pero a veces me pregunto, porque nadie puede estar a favor de que se siga sosteniendo un impuesto tan distorsivo y tan lesivo de las pymes como es el de ingresos brutos. Pero, ¿por qué hacerlo recién ahora? Bueno, es verdad, está todo ese punto. Yo creo que era prioridad bajar ese impuesto en lugar del otro que bajaron anteriormente. Pero bueno, concedamos que la reforma va en la buena dirección. Eso es un paso importante y si nosotros somos electos vamos a culminar esta reforma que permitirá reconstruir un sistema impositivo más razonable que el que hoy tenemos. ¿Qué sentís vos cuando tus ideas, que incluso fueron, me acuerdo, denostadas en su hora y que incluso tuviste que renunciar en su momento cuando el ajuste que vos querías implementar, si se puede llamar ajuste, digamos, la estabilidad de las cuentas públicas, era infinitamente menor a las que se hicieron a posteriori? ¿Qué sentís hoy cuando ves...? Yo creo que hay una reivindicación. Por eso, esa es la pregunta. Yo creo que hoy lo entiende, hoy todo el mundo reconoce que si hubiéramos actuado a tiempo y hace muchos años atrás, esa decadencia y este padecimiento no lo hubiéramos visto. Pero bueno, por supuesto tengo el reconocimiento y la satisfacción de eso. Me hubiera gustado que no hubiéramos cometido los errores dramáticos que hemos cometido estos 20 años y sobre todo lo que estamos cometiendo en este momento con esas actitudes no profesionales, de baja jerarquía y dando la idea de que la élite argentina vive, la élite política vive en un mundo de fantasía. Ese es el problema que tenemos. Jorge, acá estoy rodeado de mucha gente. No, sí, y te quiero dejar, no, te tiraba alguna pregunta para que también esta pregunta sirviera para que delante de la gente te puedas explayar. Bueno, acá todo el mundo asciende. ¿Por dónde estás? Es el programa de Jorge Enrique. Estoy acá cerca de la Plaza Vicente López. Ah, bueno, ahí seguro que vas a tener un éxito como en toda la ciudad de Buenos Aires. Claro, claro, claro. Colosal, como te gusta decir a vos. Colosal. Gracias por la ayuda. Un abrazo enorme, Ricardo, y lo mejor para vos. Y seguimos con nuestro programa y vamos a continuar con el editorial que habíamos comenzado. No sé si tenemos otro invitado. No quería hacer en esto propaganda por uno u otro candidato porque nosotros estamos con nosotros. En mi caso particular estoy apoyando a Patricia Burrich y por supuesto también nosotros el candidato a jefe de gobierno es Jorge Macri. Lo que ocurre es que obviamente entendemos que también Ricardo López Murphy es una figura de valía. Pero bueno, lo importante es no ser agresivo con el adversario en la interna, respetarnos, buscar la unidad en la diversidad. No se trata de eliminar diferencias sino de armonizar contradicciones. Y creo que en esa senda estamos todos de acuerdo en que el mejor camino es evitar todo agravio y sobre todo todo agravio personal. Es muy desagradable, sobre todo porque después, si realmente somos republicanos, si realmente estamos convencidos de un proyecto político que respete las instituciones, que respete el Estado de Derecho, la independencia de poderes, una justicia independiente, evidentemente no podemos entre nosotros tener discusiones viscerales y que en muchos casos llegan a ser discusiones absolutamente estériles porque el faro que nos ilumina es común a todos. Hoy se produjo esta baja de impuestos. Lástima que no se hizo antes. Pero bueno, más vale tarde que nunca, como dice el dicho, por un lado. Y por el otro lado también, por qué no decirlo, estas medidas sirven para aliviar en el aquí y ahora, sin tener que esperar el 10 de diciembre, la situación asfixiante que hoy tienen todas las empresas en particular, esas grandes dinamizadoras de la economía que son las pymes, que en muchos casos son empresas familiares y son las que generan trabajo. El 95% de la fuerza laboral argentina está concentrada en las pymes. Vamos a hablar también, me gustaría retornar al tema que habíamos empezado antes que estuviéramos con Ricardo, el tema que habíamos empezado con, y este va a ser el editorial, con esto que yo he llamado en decir soplan vientos de libertad que atraviesan España. Se esperaba que en las elecciones de España triunfara el Partido Popular, pero el resultado fue superior a las expectativas previas. Tanto es así que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un remedio de, con un poco más de nivel, de Alberto Fernández, sin ninguna titiritera arriba que lo maneje, o por lo menos eso creemos, acusó el duro golpe y reaccionó en forma inmediata al anunciar que adelantaría las elecciones generales previstas para el mes de diciembre, pero ahora se adelanta para el 23 de julio. El Partido Popular sumó 9 puntos porcentuales desde las elecciones anteriores y triunfó en la mayoría de las autonomías y capitales de provincia. Algunos triunfos tienen un especial baluarte, un valor simbólico, como el de Sevilla, que era un tradicional bastión del Partido Socialista Obrero Español, que perdió también a manos del PP. Aragón, Islas Baleares, Cantabria, La Rioja, Extremadura y la comunidad valenciana fueron, como cuentas de collar, triunfos del Partido Popular. La derrota en la comunidad valenciana, que los socialistas anhelaban conservar como un foco muy fuerte de resistencia ante una oleada tan adversa, evidenció la magnitud de la nueva tendencia y la casi inevitable culminación de un ciclo político. Vox, el partido de extrema derecha, no creció tanto como se especulaba que iba a suceder, pero igualmente demostró que sigue siendo un actor político con el que el Partido Popular deberá contar en el futuro inmediato para todo tipo de alianzas. Por el contrario, las elecciones parecen haber extendido el certificado de defunción a Ciudadanos, ese partido creado hace unos años con ideas centristas, pero un tanto distantes de las del Partido Popular. Una copia no muy fiel a la original. La polarización lo pulverizó y sus antiguos votantes, que probablemente provenían de simpatizantes desencantados del Partido Popular, volvieron a las fuentes. Similar suerte corrió Podemos, al que podríamos calificar como el auténtico kirchnerismo español. Todo indica que en las próximas elecciones generales, ahora adelantadas para julio, se impondrá el Partido Popular y que su líder, Alberto Núñez Feijó, será el nuevo presidente del gobierno. La incógnita es si podrá gobernar solo con su partido o necesitará formar un gobierno de coalición con VOX. Sánchez Feijó fue presidente durante 13 años de Galicia y tiene fama de ser alguien muy pragmático y moderado. Nunca quiso, hasta ahora, coaligarse con la extrema derecha por temor a que se le fueran votos centristas. El PSOE atizará, el Partido Socialista Obrero Español, ese temor de la gente o de parte de la ciudadanía, ese temor que tienen a VOX para intentar, si no ganar, por lo menos morigerar la derrota. Acá parece que se está repitiendo el esquema de Cristina. ¿Y por qué digo esto? Se repite el esquema de Cristina porque Cristina se conforma con salir segunda, con arañar el balotaje, que sabe que todavía lo puede perder. Puede ser que terminemos con un empate entre Milley y el ganador de la interna de Juntos por el Cambio, que creemos que va a ser Patricia Burgos. El PSOE paga el precio de haberse inclinado hacia el populismo, otra copia fiel de la Argentina, o mejor dicho, la Argentina una copia fiel de España, el quillenismo, para ser más precisos. Este giro que había iniciado ya José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español que resultó a la poste un insólito defensor del régimen de Nicolás Maduro. En ese y otros temas se apartó de la vieja guardia del Partido Socialista, aquella vieja guardia que impulsaron Alfonso Guerra, Felipe González, que en las primeras en los albores, en las primeras décadas de la democracia española llevaron adelante una política de modernización, de racionalidad económica, de aliento a la iniciativa privada y de integración europea. Lamentablemente, aquel legado de transición fue puesto en crisis por una nueva camada de dirigentes que se inspiraron en los populismos latinoamericanos. Tal vez España sea ahora, como lo fue muchas veces, un espejo que adelanta lo que sucede en la Argentina. Los vientos de libertad que la atraviesan son los mismos que ya se perciben en nuestro país. De tanto poner el foco en las minorías, a veces artificiales, se perdió de vista el elemento esencial de la democracia, que es el gobierno de las mayorías. Los símbolos forjados por capillas intelectuales le dieron la espalda a las personas de carne y hueso que quieren trabajar, forjarse sus propios destinos, vivir en paz y que se respeten el orden de las leyes. La realidad, tantas veces negada, esta vez, urdió su venganza. Concluyo, en este breve editorial, diciendo, esas mayorías silenciosas tienen que ser siempre mucho más, no solo numéricas, sino también, no solo cuantitativas, sino también cualitativamente que las minorías intensas. Porque las minorías intensas son eso, son minorías. Hay que respetarlas, desde luego, pero como decía recién, en la democracia es el gobierno de las mayorías. Mayorías, vuelvo a repetir, que deben respetar, no tolerar, respetar a las minorías. pero de ninguna manera hacer que éstas terminen gobernando ante la tibieza, ante la pasividad, ante esa mayoría que no se expresa porque le parece que no es lo correcto una democracia. Es cierto, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, reza nuestra carta magna. magna. Pero también es cierto que como decía muy bien la democracia no se agota en el acto de votar. La democracia se ejerce los 365 días del año y no solamente el día que emitimos el sufragio. Ese sufragio hay que después defenderlo. no estoy alentando puebladas ni movilizaciones populares ni piquetes. Estoy simplemente diciendo que esa mayoría se tiene que hacer respetar cuando sus mandantes sus mandatarios no cumplen el mandato otorgado porque de eso se trata. Por eso hay institutos que hablan del recol de la revocación de los mandatos del juicio político que no son destituyentes por cierto son mecanismos que están en la norma constitucional y si están en la norma constitucional quiere decir que forman parte del plexo normativo de base de una sociedad y que fue un pacto social que acordaron entre todos. Esto me lleva a otra frase también que a veces me gusta repetir que es los gobernantes tienen que pensar en que hay demasiado excel tiene que haber un poco más de war con el excel no se gobierna con el war se gobierna todos los días desde una oficina pero también y primordialmente desde la calle pensemos simplemente eso es epopeya épica que hizo Mauricio Negri cuando Mauricio Macri perdón cuando subió desde el desde el 32% al 41% sumó ese caudal electoral que permitió que muchos diputados ingresaran a la cámara baja y que impidieran de esa manera y muchos senadores impidieran de esa manera la reforma constitucional y también pensemos en otra también caravana exitosa que fue la famosa campaña de los 5 senadores que impulsó la hoy candidata presidencial Patricia Bullrich 5 senadores decía que significaba que si obteníamos esos 5 senadores como los obtuvimos también se cauterizaba la posibilidad de una reforma constitucional hoy vemos el ejemplo de España el ejemplo de lo que es un país donde después de esta de este otoño porque no podemos llamarlo primavera que lo ha asumido el Partido Socialista Obrero Español de la mano de Podemos hay la posibilidad de vientos de esperanza vientos de libertad hay mujeres muy valiosas quiero citar a dos que han trabajado intensamente Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid y también una Argentina nacionalizada española Cayetana Álvarez de Toledo mujeres muy valiosas que no se callan a la hora de decir las cosas que no se callan cuando hay que hablar de esta suerte de vaos etílicos que a veces inundan los parlamentos y que lo único que tienen por objeto es seguir alimentando ese oro filantrópico como lo llamaba el pose que es el Estado que como aquellos dioses griegos devoran a sus hijos esto hace poco lo dijo alguien y me parece una muy buena metáfora eso es lo que es el Estado con nosotros un Estado paquidérmico bobo elefantiásico ineficiente que no responde a la satisfacción de las necesidades básicas de una sociedad la seguridad la defensa exterior la salud y la educación y vamos a una pausa porque me están haciendo ya gestos como si fueran los controladores para dirigir vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 y seguimos en el aire que nos acompañar y nos acompañamos a los compañeros de ruta el joven Gastón Emens que está activando muchísimo con todo su equipo juvenil acompañándonos a nosotros los mayores en la campaña electoral que estamos llevando a cabo a lo largo de la ciudad de buenos aires en este caso con él que es nuestro referente mi referente juvenil y por supuesto con Patricia Bullrich como candidata a presidente de la república y Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de buenos aires pero ahora vamos a tocar un tema que en las últimas horas tuvo una digamos una fuerte resonancia no solamente en los medios judiciales sino también en la gente que tanto estamos hablando de combatir la corrupción y a veces en uno de esos vuelcos que nuestra justicia suele dar el fiscal Marijuán acaba de estos días de señalar que Cristina no tiene nada que ver con Báez con Borinsky que hace unos días también favoreció a Mariano Borinsky a la vice tiene un amigo en común Sergio Massa yo simplemente describo hechos no estoy diciendo absolutamente nada que lo involucre si a mí me dicen que yo tengo un amigo mío que es supongamos que fue que en otra época lo fue Alberto Fernández yo no lo niego en otra época lo fue describirían hechos no con eso estoy diciendo que puede haber un tipo de connivencia o que pudo haber una influencia decisiva en este tema pero hay algunas cuestiones que nos cierran el rompecabezas no encaja muy bien que digamos entonces bueno Marijuan que fue el principal impulsor de la causa de la ruta del dinero K en la que el juez Casanelo trabajó con decimos con el freno de mano opuesto que allí se había condenado dos años de prisión al hombre que gracias a los Kirchner pasó de ser un triste empleado bancario a contratista del Estado multimillonario que fue Lázaro Báez Marijuan había identificado una gran cantidad de propiedades pero en esto fue muy valioso lo que hizo nuestro entrevistado Mariano Federici como titular de la UIF como titular de la UIF Mariano Federici con quien tenemos en línea de los Estados Unidos fue muy contundente muy claro habló de que había 75 indicios 75 de que Báez era el testaferro de los Kirchner pero esto fue desestimado por Marijuan como la seriedad tanto y la capacidad profesional reconocida no solamente en nuestro país sino en el mundo entero de Mariano Federici queremos conversar con él porque sé que la misma indignación el mismo escozor que le produjo esto lo comparto plenamente hola Mariano me imagino lo que habrá sentido en ese momento y hacernos una explicación de que tenés mucho tiempo igual pero de estos 75 indicios gracias por estar esta tarde con nosotros hola Jorge muchas gracias por invitarme a participar de este programa un placer estar con ustedes con tu equipo y con tu audiencia y la verdad que sí una una angustia una desazón cuando me enteré de la noticia un dolor también tener que estar criticando un fiscal de la nación para quienes somos institucionalistas creemos en la importancia de las instituciones la verdad que andar hablando mal de la actitud de un fiscal no es nada grato pero francamente el dictamen es vergonzoso deja mucho que desear desde el punto de la coherencia y la solidez jurídica pero además desatiende absolutamente todas las pruebas e indicios que se acumularon en esa causa quizás una de las causas de lavado de activos más importantes que se hayan tramitado no solamente en Argentina sino en toda la región por la relevancia institucional que tuvo involucrando a una asociación ilícita liderada por las más altas magistraturas del país por la magnitud del dinero sustraído al patrimonio estatal y después lavado por el impacto también internacional que tuvo la causa porque contaminó no solo la integridad del sistema económico y financiero argentino sino también la de muchas otras jurisdicciones donde se encontraron transferencias cuentas dinero ilícito guardado y también por la cooperación internacional enorme que recibió la Argentina durante esa ventana de oportunidad y de confianza que generó el país que fue durante los cuatro años de gobierno del presidente Macri donde el nivel de cooperación fue inaudito los propios jueces nos lo decían nunca hemos visto este nivel de cooperación de otros países en general países como Argentina se suelen quejar de la falta de cooperación de los centros financieros importantes en causas penales y muchas veces eso tiene que ver con la falta de confianza que hay en los sistemas jurídicos judiciales de esos centros financieros para con países como los nuestros durante esos cuatro años hubo una confianza muy grande eso permitió que información fluyera hacia hacia nuestro país hacia nuestras agencias los organismos de control del estado entre ellos la UIF que tuvo el honor de presidir colaboraron con el avance de las causas y bueno eso permitió descubrir la verdad una verdad que hoy el fiscal Marijuán está está negando desatendiendo dejando de valorar a la hora de dictaminar en favor del interés de la imputada así que realmente una angustia resulta muy claro lo que estás diciendo y quiero poner énfasis en algo que señalaste al principio que es que no es difícil cuando uno está hablando de justicia independiente criticar un dictamen fiscal pero yo siempre digo lo mismo y tomo como ejemplo lo que es el procurador general de la nación Eduardo Ezequiel Casal una persona extremadamente digna honesta capaz un jurista de nota que en alguna oportunidad y yo hablo así de él y en alguna oportunidad nos dictaminó a la ciudad autónoma en contra pero ¿qué pasa? cuando uno analiza el fallo vos también como abogado lo sabés bien cuando uno dice un fallo o un dictamen fiscal uno lo analiza y si lo ve que es ajustado a derecho porque sabemos muchas veces que estamos defendiendo causas que son indefendibles pero cuando uno ve que está ajustado a derecho no puede decir nada porque dice bueno la interpretación que le dio era la correcta me perjudicó pero yo no puedo porque si no estoy avalando la posibilidad del juicio político por el contenido que es el mamarracho que están haciendo los tailades de la vida con los morolas Vanessa Sile y tantos otros energúmenos de ese tipo pero en este caso yo veo que hay 75 indicios y los leí me tomé el trabajo de leerlos y digo los indicios que marcó la UIF en la cabeza en la persona de Mariano Federici como titular son contundentes o sea se demuestra claramente que cuando los Kirchner necesitaban dinero para inversiones no disponían del suyo sino que Báez les compraba les compraba ficticiamente inmuebles y después les efectuaba préstamos que eran repagados con los ingresos que él mismo le daba a la familia presidencial entonces uno cuando ve esto ahí viene una confusión patrimonial incluso más está el tema del famoso testamento de Báez si digo bien el testamento de Báez mira Jorge había las pruebas van desde a préstamos sin justificación que Lázaro les otorgaba a los Kirchner como bien vos decías compraventas que eran además muy antieconómicas para el que no tenían sentido de justificación desde el punto de vista económico que sin embargo él les hacía para mover para movilizar fondos desde su patrimonio el patrimonio de los Kirchner también había construcciones que él realizaba desde sus empresas en favor de los Kirchner sin cargo por ejemplo hubo ampliaciones de los hoteles propiedad de los Kirchner que realizó desde Austral Construcciones sin cobrarles un peso por ellas titularidad compartida en sociedades e inmuebles la existencia de nosotros detectamos al menos 12 negocios jurídicos entre ambas familias la constitución como bien vos decías de un fideicomiso testamentario que además decía que los herederos de Bayes no podían vender los bienes el pago de alquileres de inmuebles y habitaciones de hoteles que ya quedó archi demostrado se trataba de habitaciones que no estaban ocupadas servicios de consultoría pago de servicios de consultoría que Bayes le hacía empresas vinculadas a los Kirchner había también transferencias financieras que fueron detectadas cruzadas entre sociedades de Lázaro y sociedades de los Kirchner nosotros llegamos a detectar también la existencia de empleados compartidos empleados en empresas del grupo Bayes que eran compartidos por empresas vinculadas a la familia Kirchner y entonces Bayes pagaba los sueldos pero no solo del trabajo que realizaban en sus empresas sino también del que realizaban en las empresas de los Kirchner por supuesto que también están los vuelos que realizaba transportando a la familia y a sus bienes desde Buenos Aires al Calafate sin cargo alguno y bueno quizás el más conocido de todos es ese regalo que hace sobre el final con la muerte de Néstor Kirchner que es la construcción del mausoleo para depositar nada más y nada menos que los restos de Néstor Kirchner pero lo seno de todo esto Jorge es que nosotros en Argentina muchos hemos perdido la capacidad de asombro yo no dejo de asombrarme estas cosas la verdad que lo obsceno de todo esto es que todo esto ocurría mientras Lázaro actuaba como el principal contratista de obra pública de la provincia donde había nacido Néstor Kirchner de la provincia de Santa Cruz un contratista de obra pública no debería tener ni medio negocio o vinculación jurídica con quien está en el poder otorgando estas obras fíjense todo lo que lo vinculaba a Lázaro con ellos como bien vos dijiste había una confusión patrimonial entre el patrimonio de Báez y los Kirchner total y durante esos años en los que los Kirchner estuvieron en la presidencia Báez les garantizó un flujo corriente y constante de fondos mira ese incremento patrimonial descomunal que tuvieron los Kirchner que fue investigado en el marco de esa causa de enriquecimiento ilícito donde Ollarbide los los sobreselló sin prácticamente este sin tomarse el tiempo de profundizar de ahondar en la investigación y después declarando que lo hizo mientras lo agarraban del cogote pero ese incremento patrimonial se explica esencialmente por Báez es decir si no existiera y estamos hablando del blanco acá del declarado si no existiera Báez en la vida de los Kirchner no podrían explicar el incremento patrimonial descomunal que tuvieron durante los 12 años que ejercieron el poder y donde la mayor parte de los argentinos y del mundo hay que decirlo no les fue bien porque en el medio de esos años vivimos una de las crisis económicas financieras internacionales más grandes de la historia de los últimos siglos Cristina misma recordaba esos años el otro día en su discurso decía vivimos una de las crisis más grandes después de la gran depresión sí pero a ella se le duplicaba el patrimonio todos los años gracias a la amistad con Lázaro Báez y a la defraudación al Estado que ella estaba ocasionándole entonces por eso es que nosotros poniendo todos estos indicios sobre la mesa y explicando cómo fluían los fondos desde el patrimonio de Báez hacia el patrimonio de los Kirchner argumentamos que Báez actuó en todo momento como un verdadero testaferro y le devolvió a los Kirchner que eran sus superiores incluso declarado por el propio Báez en esa escucha que es una escucha legal en una intervención telefónica legal del teléfono en el penal donde Báez le confiesa a su amante que el dinero que él manejaba no era de él que era el dinero de alguien que ahora está arriba y se reprocha haberlo manejado mal ese dinero ¿no? pero la verdad es que los Kirchner siempre contaron con el control y el dominio de los recursos de Báez les bastaba solo un llamado para hacerse esos recursos y no solo hicieron uno sino que hicieron según el propio fiscal corroboró 372 llamados en un lapso de dos años donde estuvieron donde se cruzaron las llamadas dos años durante la presidencia y en el periodo de investigación de estos hechos 372 llamados Jorge con lo difícil que es comunicarse miren yo era el titular de la UIS había veces que no podía comunicarme con el presidente Macri porque obviamente era un hombre ocupado pasaban a veces tres días hasta que me respondiera quizás un llamado este señor hablaba a razón de cada dos días durante dos años 372 llamados ¿de qué se cree que hablaba Báez con los Kirchner durante esos años en los que su foco estaba puesto en el lavado de dinero obviamente estaban hablando de cómo mover el dinero de cómo hacerlo circular de cómo convertirlo transferirlo de cómo darle apariencia de licitud para que volviera al patrimonio de quienes iban a terminar siendo los beneficiarios finales y terminaron siendo los beneficiarios finales de toda esta masa monetaria entonces desconocer todo esto es obsceno creemos que acá digamos el fiscal realmente está actuando de una manera absolutamente incorrecta y por eso es que bueno genera tanta indignación si recordemos también que el fiscal José María Campagnoli fue el primero en investigar a Báez luego de la Rosadita y de aquellas revelaciones que hicieran el Ascar y Fariña y que fue acusado Campagnoli de abuso de poder lograron suspenderlo y después avanzaron sobre otros fiscales incluso más avanzaron sobre el propio Marijuán y sobre Eduardo Tallano que recuerdo perfectamente que le secuestraron un hijo era compañero de un hijo mío en el colegio le secuestraban el hijo porque justamente con el propósito de que torciera un fallo un dictamen y esto termina bueno en esa lista negra resalta el asesinato de Alberto Fernández Marijuán pretende hacer creer que no había nada raro en su cambio de posición lo dice con una desfachatez asombrosa por lo menos buscar un justificativo más potente sobre todo cuando sabemos y esto vos has sido un mentor para nosotros digo para algunos diputados que cuando iniciamos lo que llamamos el plan de impunidad patrocinados por el doctor Sebasco y el doctor Nathanson lo que primero dijimos es la designación de Carlos Cruz al frente de la WIF y de Félix Cruz al frente de la OA de la Oficina Anticorrupción no era inocente era justamente para que desistieran de las querellas y estas acciones judiciales quedaran huérfanas de protección en cuanto a salvaguardar los bienes del Estado por pesar que esto es lo grave ahora estamos tratando de ver si se puede hacer un juicio político o por lo menos hacer el juicio como marca la ley del Ministerio Público a Marijuan pero yo creo que va a ser muy complicado va a ser muy difícil hay que intentarlo igual pero a veces se me ocurre pensar mientras hablaba como lo decía si esto después pasa al juez Casanelo supongo que será y Casanelo adhiera al dictamen fiscal que da una salida que un excelente jurista asesor perdón secretario de Rosencrantz secretario letrado de Carlos Rosencrantz señaló magistralmente en un libro que es la cosa juzgada ficticia la cosa juzgada irrita porque evidentemente hacia acá se produce esto tomando como vos decís estos indicios que son contundentes o sea como decimos los abogados las presunciones ciertas concordantes y contundentes o sea son presunciones que no admitiría ningún tipo de prueba en contrario porque está está todo tan en carne viva y esto sobre todo porque tenés que compadecerlo con la causa de los cuadernos por un lado y también con el juicio de vialidad o sea todo lo que yo tengo miedo que todo esto termine en la nada y que ni siquiera le haga falta a Cristina seguir con este mamarracho de juicio político a la corte porque se está encontrando en las esferas intermedias sobre todo de algunos fiscales que uno los tenía yo quiero aclarar esto el fiscal no es bueno o es malo lo reitero según si dictamina a favor o en contra mío un tribunal no es bueno sino simplemente que uno tenga que hay como decimos un fumus boni iuri un perfume de buen derecho que hay acá una cosa técnica elaborada tomando sólidos antecedentes jurídicos doctrinarios jurisprudenciales pero no esto que de un plumazo todo el laburo trabajo que hicieron ustedes lo descarta eso es lo que a mí me pone mal y digo hay que hacer hay que la justicia por los escasos fiscales que magistrados que no cumplen su deber adecuadamente no es la gran mayoría tenemos el caso de Rivo lo que ahora está siendo denostado brutalmente simplemente porque no lo condenó a Gerardo Milman cuando Gerardo Milman fue una mentira porque además Cristina quiso hacer que el norte estaba en complicidad como ella con la épica que desarrolla con la con la magnificencia que sostiene de ser una estadista internacional va a permitir que su atentado lo hicieran unos copitos unos vendedores de copitos que formaban parte de un lumpen ¿cómo lo va a permitir eso? tiene que buscar algo que sea grandilocuente de la épica le va a quedar nada más que los 30.000 desaparecidos cifra que no es cierta y el todes le va a quedar nada más que eso de la épica el todes y 30.000 desaparecidos una cifra que fue infinitamente menor no llegó ni siquiera a 9.000 mal sea 1 o 30.000 si no yo quería quería volver sobre un punto que vos resaltabas que me parece que es fundamental que es el de la actuación de de los organismos estatales que colaboraron con las maniobras de encubrimiento de estos hechos durante durante muchos años previo a a la gestión del presidente Macri y después volvieron en el marco de este plan de impunidad a trabajar en favor del en pos del encubrimiento lo que ocurrió con Báez realmente yo creo que los tomó muy de sorpresa a los Kirchner cuando irrumpió esta causa a partir de los dichos de Láscar y Farinia y el famoso programa de la nata etcétera y se puso en marcha en ese momento una maquinaria fenomenal de encubrimiento con la finalidad de tratar de frenar esa esa investigación por todos los medios posibles fíjense que la Procuración General del Tesoro la Procuración General de la Nación la FIP la UIF la OA los propios fiscales hay fiscales imputados en relación a esto ¿no? este Gonela se acuerdan los titulares de la de la de la Procelac este digamos nunca hubo se llegó a cerrar una regional de la FIP la regional de Bahía Blanca este ahí hay hay funcionarios que le pusieron el cuerpo a esta investigación como Jaime Messikovsky que este sufrieron después la la persecución y la este también este fueron fueron este perseguidos por 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 los Kirchner por por hacer su trabajo ¿no? este como como director de regionales de AFIP pero se llegó a cerrar una regional entera para encubrir los hechos de Bahía Blanca claro ellos no querían que se llegara Bahía Blanca ¿por qué? porque se sabía que si se llegaba Bahía Blanca se llegaba a ella se sabía ellos sabían que Bahía Blanca era los Kirchner fíjense además Jorge otro dato que es interesante ¿no? en la causa de los cuadernos de la corrupción donde se investigó la trama de de muchos empresarios corruptos de la Argentina que pagaron coimas para beneficiarse con la obra pública Bahía Blanca no aparece entre esos empresarios no aparece pagando coimas ¿por qué creen ustedes que Bahía no tenía que pagar coimas para recibir los enormes beneficios que recibió porque le dieron prácticamente el 80% de la obra pública vial en en una provincia ¿no? porque Bahía era ellos claro Bahía no necesitaba pagar Bahía era ellos entonces el dinero que Bahía estuvo manejando que estuvo lavando lo hizo en calidad de testaferro siendo el dinero de los Kirchner y eso es lo que el fiscal Marijuán no quiere ver a pesar de todos estos indicios que así lo demuestran ¿no? eso es lo que convierte realmente al dictamen en nulo a nuestro juicio por no ajustarse a derecho es contradictorio con todas las pruebas que existen en el expediente es contradictorio en sí mismo porque él mismo cita pruebas en el expediente que son contundentes como las 372 llamadas que están probadas de las intervenciones de los cruzamientos telefónicos que hubo y sin embargo no las valora el problema de él es no querer valorar las pruebas en orden a la verdad ¿no? y querer encontrar la manera de justificar una mentira aprovechando la ventana de oportunidad que él tiene en este momento y que probablemente sea corta que es que todo el poder está en sus manos ¿no? porque no hay querellantes en esa causa como bien vos decías claro eso es lo que yo quería resaltar y la oficina anticorrupción se ha bajado de todas las querellas la UIF ha estado actuando prácticamente como como un representante de la defensa más que como un acusador a pesar de estar ejerciendo el rol de querellante y por lo tanto digamos este la la el poder este este de la acción pública estaba en sus manos entonces yo digamos no quiero especular políticamente con lo que pudo haber hecho con lo que el favor que pudo haber recibido a cambio de su amigo el ministro con que tiene pretensiones a ser presidente de la nación pero digamos este la verdad que es muy sospechoso el apuro el apuro en cerrar mira la forma en la cual está redactado el dictamen ¿no? este una investigación que lleva más de 10 años merecía por lo menos en honor a todo el trabajo que estuvo volcado ahí a todos los que arriesgaron su vida para investigar esa causa merecía por lo menos que si se iba a postular un pedido de sobreseguimiento se hiciera con un poco más de pluma ¿no? más de pluma y más de respeto más de respeto se nos acaba el tiempo se nos acaba realmente el tiempo del programa y para hablar una hora más yo creo que lo triste de todo esto es que como vos dijiste en algún momento hay muchos que han naturalizado la corrupción y algunos están también en las filas de donde se supone que se debería combatirla ese es el Voces Valientes como la tuya como la de María Eugenia que te secundó Talerico en la gestión no son habituales te agradezco enormemente esta intervención y como te lo digo siempre en nuestro programa pero te lo digo siempre te agradezco que hayas dignificado el cargo de titular de la Unidad de Información Financiera gracias Jorge me honra viniendo de vos me honra viniendo de vos gracias hasta luego y nosotros nos despedimos con mi amigo Gastón Emes que está acá en un segundo hasta la semana que viene con la ilusión de seguir construyendo estamos en un momento del país importante escuchar esto es movilizante pero con la convicción de que se puede cambiar y que tenemos la fuerza para hacerlo muchísimas gracias hasta el mar miércoles que viene si Dios quiere chau 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 Gracias por ver el video.